amigos los espero en el próximo cine y series 21 vamos a estar con la serie del momento con true detective el análisis por un lado y la palabra de los protagonistas de esta joyita de hbo y en el repaso de lo que ha dejado el año pasado de nuestras investigaciones de nuestras entrevistas de nuestros paseos por distintos lugares del mundo bueno nos vamos nuevamente a nueva york y vamos a estar repasando esa gran película que es de warriors de walter hill un culto al buen cine los espero en el próximo cine y series 21